TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare realizó siembra masiva de árboles nativos con estudiantes del Colegio Santa Teresa de Calcuta de Yopal. Ante las emergencias naturales, la mejor prevención es reforestar. Tendiendo una cordial invitación que nos hizo el Colegio Santa Teresa de Calcuta, del barrio Las Américas de la ciudad de Yopal, a las afueras de la ciudad de Yopal. Una linda labor donde estamos haciendo una reforestación alrededor del plantel educativo. Nos vinculamos a esta bella labor en nombre del departamento, en nombre del señor gobernador, para que transmitamos un mensaje muy importante a toda la comunidad casanareña. Es lo importante que es para todos que cuidamos el medio ambiente. También estamos acá con nuestro amigo el Titán Caracol, a quien invito, para que nos dé su apreciación también al respecto de la jornada que estamos adelantando hoy. Qué maravilla, Teresa de Calcuta se ha identificado por estar en pie, igual que el técnico ambiental, por estar adelante en la vanguardia de la reforestación. Esto es una cosa urgente, esto no es para esperar que vamos a hacerlo el otro año, es ya. Hoy es tiempo de sembrar, hoy es el momento de hacerlo. Y la labor de ustedes es magnífica, tiene su comitiva muy bien, obedientes, hacen caso de lo que el campesino, como yo les dije, sembremos a tal distancia y hagámoslo así. Y los chicos también que se fueron a tomar un refresquito, ya vienen y una labor maravillosa. Por favor, esto es de copiar. Esto es para que todas las instituciones copien esta labor que ustedes y que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social.